Música Yeseida Carrillo es estudiante de licenciatura en educación física y a sus 18 años se ha convertido en la esperanza de atletismo colombiano en la modalidad de marcha en los 20 kilómetros Música Yo soy marchista atlética de acá de Chía mis premios ahorita gané el suramericano sub-23 y ese nuevo récord nacional de sub-23 y juvenil Es la número 17 del mundo en la categoría juvenil la quinta en Suramérica y subcampeona nacional Ella practica atletismo desde hace cuatro años y desde hace dos años se enamoró de la marcha Música Desee porque a Canchía hay también una marchista, Sandra Galvis que hizo recientemente la marca para asistir a los Juegos Olímpicos campeona centroamericana, campeona suramericana, por ella Música Yeseida acaba de regresar de Brasil de la competencia suramericana sub-23 de atletismo en la que ganó una medalla de oro y logró un nuevo récord nacional Gracias a la medalla ahorita entro en el plan de apoyo de Cundinamarca y de Chía un apoyo económico, un sueldo y apoyo en cuestiones nutricionales Yeseida se está preparando ahora para los Juegos Nacionales que se realizarán en Santander de Quilichao a partir del 3 de noviembre En este torneo Yeseida dará el salto a la categoría de mayores Continuará aumento progresivo del volumen es decir que se iniciará un proceso de más o menos 120 kilómetros semanales pero incrementando hasta 160 en el 2015-2016 Los próximos retos para Yeseida Carrillo serán clasificar en el campeonato mundial de Moscú y para el Panamericano que se hará en Lima, Perú informó Paula Elena Vasco para Indirecto TV Yeseida tiene sus metas fijadas y ya sueña con los Olímpicos de Brasil 2016 Mi mayor sueño es una medalla olímpica, un récord olímpico para allá voy, estoy muy joven y mis marcas son buenas entonces pues ese es mi sueño